El Tribunal Supremo de Estados Unidos recibió una petición del expresidente Ricardo Martinelli, quien está pidiendo libertad y su no extradición. Con lo último de esta información está Einar Valdés desde nuestra sala de redacción. Ya llega oficialmente entonces esta petición, Einar, a la Corte Suprema. Se había hablado de que esa era una intención hace un par de días, pero ya oficialmente está en manos entonces de la Corte Suprema. ¿Es así? Así es, Iván Donoso. Precisamente hoy se presentó por conducto de su defensa. El expresidente Ricardo Martinelli envió esta solicitud para exigir su liberación de manera inmediata ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. De acuerdo a su defensa, específicamente del abogado Francisco Carreiro, no existen peligros de fuga ni elementos necesarios como para que el señor Martinelli se mantenga detenido. Por tanto, se envió esta solicitud para exigir su liberación. Cabe mencionar que el proceso sería el siguiente. Esta solicitud se entrega ante la Corte y los nueve magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos deben admitirla. Si al menos cuatro de ellos deciden discutirla o escuchar esta petición, se programaría una audiencia, una investigación, a partir de la segunda semana del mes de octubre. Esta petición que se presentó hoy no interfiere para nada en la audiencia que se debe realizar el próximo 3 de agosto a las nueve de la mañana en Miami, de acuerdo a lo que han informado sus abogados, específicamente Francisco Carreiro. Esta solicitud fue entregada al juez Clarence Thomas, quien debe entonces enviarla a la Corte Suprema de Justicia. Así que habrá que esperar el resultado de esa discusión. Si los nueve magistrados de la Corte admiten discutir y recibir esto, ya indicábamos, sería después de la primera semana de octubre. Así que habría que esperar este resultado, Iván Donoso. Gracias.